Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hackeando la Política en esta edición especial. Les saluda a Miguel del Castillo y en esta oportunidad vamos a tener en el estudio al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, quien ya está con nosotros y vamos a conversar sobre esta crisis política sostenida. Hay grupos que están indicando que van a venir a la ciudad de Lima para poder intensificar las protestas, mientras que en el interior del país algunas han escalado y han terminado lamentablemente con fallecidos. La Presidenta Boluarte ya ha manifestado su intención de establecer el diálogo, mientras el Presidente del Consejo de Ministros indica que lo más importante es recuperar el orden. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al Ministro Julio de Martini para poder conversar con él aquí en Hackeando la Política. ¿Cómo está, Ministro? Muy agradecido por su deferencia y estar con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? A la orden. Bueno, usted ha sido uno de los principales ministros que ha privilegiado el diálogo. ¿Por qué no se ha implementado esto? No hay con quién dialogar, no se tiene identificado los sectores sociales. ¿Por qué hemos llegado a este nivel, señor Ministro? Hay que partir, Miguel, yo creo que es importante, de acuerdo a lo que has comentado al inicio, de que las medidas necesariamente tienen que ser complementarias. Sin embargo, el diálogo tiene que privilegiarse. Y el uso de la fuerza pública es la última ratio, es lo último que se tiene que usar. Y bien es cierto, la Presidenta ha dado claras indicaciones a todos nosotros, que el diálogo a nivel nacional tiene que ser nuestra primera respuesta. También es cierto de que el orden público, el cuidado de la vida, de la integridad física y de la propiedad privada y pública es importante mantenerlo. Sobre todo cuando estamos viendo, Miguel, que hay protestas que efectivamente vienen de demandas insatisfechas sociales, de brechas históricas en nuestro país, que no desconocemos, que reconocemos y que inclusive se ha pedido disculpas por la acción del Estado. Pero también es cierto, Miguel, de que hay acá una estrategia que comenzó el mes de diciembre del año pasado, donde esa estrategia tiene una mirada paramilitar, donde tiene una mirada que realmente quiere el caos, el desorden y la anarquía. Eso no lo podemos desconocer. Y han habido una serie de sucesos donde efectivamente... Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son los anárquicos? ¿Cuántos son los que desconocen la autoridad? Yo particularmente creo que son los menos. Sin embargo, cuando lo hacen de una manera sistémica, tienen esta acción y cuando sobre todo, de manera cobarde, se cubren de población que realmente tiene una protesta, que es la que nosotros tenemos que atender, ahí tiene el efecto que nadie quiere, que es la confrontación de las autoridades contra una población que efectivamente tiene una demanda insatisfecha. Y ahí yo sí te quiero decir, no es que no haya diálogo. Hay en muchos sectores ya diálogo permanente. Tenemos, por ejemplo, en mi caso, hemos logrado con otros ministros canalizar mesas de diálogo, agendas de trabajo con la población amazónica de Loreto. Este viernes estamos en Loreto, estamos trabajando con ellos y por supuesto también nos hemos reunido con otras organizaciones, por ejemplo, con los agricultores de Ayacucho. Ya se está estableciendo una agenda, se va a activar una mesa de trabajo que está pendiente. Estamos hablando de los cafetaleros que también de la zona centro hemos conversado y los diversos ministros cuando van a las regiones empiezan a entablar y como se ha pedido, no solamente el diálogo con las autoridades, con la institucionalidad, que es importante, sino sobre todo con las organizaciones civiles. Entonces hay diálogo, hay zonas, efectivamente, que el diálogo es más complejo. Pero ¿por qué no está institucionalizado? Ok, entiendo, se ha institucionalizado a partir de los sectores, pero todavía hay una población, y ya no estamos hablando de los revoltosos, porque las últimas manifestaciones que han habido, las cuales inclusive ya no están pidiendo una renuncia a la presidenta. O sea, el tema ha bajado con respecto a la renuncia. Hay sectores más radicales que están pidiendo, como usted bien dice, la anarquía. Pero hay sectores que están pidiendo simplemente, hablemos de un proceso electoral más rápido, hablemos del rol que está teniendo el Parlamento. ¿Usted cree que el Parlamento ha sido irresponsable en las medidas o las decisiones que está tomando? Yo creo que el Parlamento, como es un colectivo, tiene unas diferentes miradas y al final se tiene que expresar una decisión. Y ahí, en las diferentes miradas, yo creo que no se está entendiendo la sensación del termómetro social. Hay una realidad y hay una necesidad de plantear medidas inmediatas. Nosotros dimos el primer paso como ejecutivo. La presidenta tomó la decisión y lo sometió al Consejo de Ministros y aprobamos un adelanto de elecciones. ¿Por qué era lo que se tenía que hacer? Ese adelanto de elecciones se ha votado ya por primera vez, pero la reacción para la segunda votación no ha venido en correlato con esa decisión que creíamos que teníamos ejecutido el Congreso. Por lo tanto, nosotros exhortamos al Congreso para que esa decisión sea inmediata y así, al menos, ese tema se entienda de que ya se ha decidido y ya se ha tomado la decisión de ambos poderes del Estado. Adicionalmente a eso, si hubieran otras propuestas de, digamos, otras medidas electorales, estamos, creo que todos abiertos a escuchar. Sin embargo, hay que entender que un proceso electoral tiene que dar garantías, Miguel. Si esas garantías mínimas no se cumplen, lo que vamos a tener luego es un proceso electoral fallido y se va a desconocer el resultado de ese proceso electoral. Para julio tenemos 19 meses. O sea, el cambio de gobierno, ¿no? Para un gobierno de transición es bastante, es desgastante, ¿no? Es desgastante porque hay, pues, un descontento social. Que yo no estoy diciendo que el descontento social sea descontento de este gobierno. El descontento social de Puno es un proceso larguísimo, ¿no? Que tenemos que entender. Las demandas populares son demandas que le hacen a los gobiernos de hace muchísimo tiempo. Yo no creo que el gobierno de Dina Oluarte o la gestión del gabinete Oterola sean los responsables de eso. Pero es la realidad lo que les ha tocado a ustedes enfrentar. ¿Cuál es la salida política, señor ministro, para este problema que nos tiene, que tiene al Perú sin inversión? El turismo se ha paralizado, la recaudación puede ser impactada, obviamente, si es que no hay inversión y todos están esperando a ver qué pasa. De repente, ahora se va a iniciar el año escolar, se suspende el año escolar, sus programas sociales de repente no pueden llegar hacia los destinatarios. ¿Cómo salimos de este espiral, el cual parece que cada día se pone más complejo? La salida política yo creo que va en el camino de entender de que el adelanto de elecciones no puede estar en suspenso. Tiene que ser ya una decisión tomada por el Congreso de manera inmediata. Es una primera demostración política a toda esa población que es un gobierno de transición y a partir de esa decisión de una salida política que ya esté consolidada con fechas establecidas en este gobierno de transición que son meses, que tú bien lo has señalado, poner en la mesa las acciones que puede hacer un gobierno de transición de manera rápida. Ejemplo, Puno. ¿Quién no sabe las demandas sociales de Puno históricamente insatisfechas? Lo que sucede con la contaminación del lago Titicaca, lo que está sucediendo con los agricultores de Puno y el potencial friaje o la sequía que está habiendo. O sea, en esta convulsión no se está viendo realmente el impacto que tiene esta población. Con ese adelanto de elecciones ya consolidado, con los problemas identificados que podemos resolver en este momento, yo te digo, en un mes... Bueno, ya no de abril, sino que puedan ser este año. Es una posibilidad, Miguel, que como bien dice la presidenta, nosotros desde la misma presidenta y partiendo por todos los ministros, ponemos a disposición y por eso hemos pedido el adelanto de elecciones y hemos nosotros respaldado la elección de la presidenta. Pero adelantarlas al 2023, adelantarlas a unos meses o de repente si mañana pudiéramos adelantar las elecciones, la pregunta es, ¿eso traería realmente la paz social que todos queremos? ¿Quién garantiza que esas medidas ya extremadamente extraordinarias van a garantizar que estas personas, no las de las demandas sociales, que es sumamente entendible, estas personas van a agarrar y van a detener esta estrategia de anarquía y de caos? Nadie asegura eso y nadie te lo podría asegurar porque sabemos muy bien que el objetivo de estas personas no es una solución democrática ni pacífica. Y creo que solamente basta con ver cuando se quieren tomar aeropuertos, o sea, yo creo que infraestructura estratégica crítica, cuando se toman vías donde se quieren cercar para el abastecimiento de servicios básicos y alimentos, cuando se ataca a los servicios de salud que internacionalmente... Así es, cuando uno entiende que eso está sucediendo, uno responsablemente tiene que decir, ¿cualquier medida extraordinaria realmente serviría para que estas personas cesen con eso? Yo creo que no. Tal es así, que recuerdas Miguel, que estamos hablando ya de algunas intervenciones que se están haciendo con personas que lamentablemente han sido condenadas por justamente en la historia del Perú tomar decisiones contra el Estado de Derecho y sobre todo dejando miles y miles de muertes en nuestro país. Nosotros creemos entonces que se tienen que hacer medidas políticas, pero sobre todo entender que la complejidad de la protesta sí tiene un camino y una solución. Hay mea culpa en el gobierno, hay mea culpa después de 48 fallecidos, hay mea culpa después de ver cómo se han desatado las cosas. La Presidenta juramenta para ir hasta el 2026, de ahí no pasa esto, la Presidenta ha dicho en el último mensaje que la gran mayoría los apoya. Hemos visto los estudios de mercado que han salido en estos días y más bien hay una mayoría que rechaza al Ejecutivo, que rechaza al Congreso, que quiere que se adelanten elecciones. ¿Cómo va cambiando la lectura al respecto de ello, señor Ministro? Mea culpa siempre creo que es importante que tiene que haber, Miguel, porque cuando, y tú lo has mencionado, lo que nos ha tocado vivir es un momento complejo del país, un momento que no es casualidad, ojo, y hay que también verlo en perspectiva, que este momento complejo del país ha sido inclusive asusado en año y medio atrás, donde no se han dado soluciones, donde el Ejecutivo no ha asumido esa responsabilidad de gobernar, justamente para el pueblo que tanto se pedía. Entonces, esto tiene una consecuencia y de que nosotros asumimos. Y cuando uno asume una consecuencia en esa convulsión social, las decisiones que se toman de toda índole son decisiones que pueden ser perceptibles a mejorar, o hay decisiones que se toman de repente que en otra circunstancia podrían haber sido de otra índole o de otra manera válidas. Ok, hay personas que son víctimas. Una vida es valiosa, ni siquiera tenemos que catalogar ni 10 ni 20, todas las vidas son valiosas. Pero justamente por eso, las medidas que se toman es y tienden a que se evite eso, pero convulsión social sumada con personas que creemos y sabemos que están teniendo una estrategia que no es por una protesta social, por una demanda social, yo creo que nosotros ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, esta media culpa del Estado ineficiente, del Estado que no escuchó, del Estado que no hizo, es una constante que nos mueve todos los días a decir, tenemos que dialogar y tenemos que ponerlo adelante, tenemos que buscar los interlocutores, no es sencillo, hay mucha reticencia, hay mucho descrédito, porque al final, Miguel, y tú como analista político lo sabes, acá el descrédito, efectivamente, no es de este gobierno, es de la clase política en general. Y eso hay que asumirlo, y eso hay que entenderlo, y nosotros no tenemos que ir con un mensaje que ha sido permanente, sino con un mensaje diferente, desde entender que los ministros de Estado y todos los funcionarios no somos por el hecho de ostentar un cargo lo que nos representa, sino que todos somos peruanos y que todos queremos un mejor Perú, un mejor país, un mejor hogar, y eso creo que es lo que nos tiene que mover. Ministro, ¿la bancada fujimorista tiene una influencia fuerte en la gestión del gobierno? Yo no lo diría así, lo que digo es que creo que, y es evidente con lo que se ha visto en el Congreso, todos estos grupos parlamentarios, obviamente tienen que tener una posición, y hay unos grupos parlamentarios, y ahora lo hablo en conjunto, que están apostando por la gobernabilidad, que están apostando por un Estado de Derecho y una sucesión constitucional que no es pues antojadiza, que son reglas de juego. Y hay otras bancadas que definitivamente están manifestando su posición de una manera radical que no ayuda a la paz social. Yo entiendo, por ejemplo, a algunos congresistas, desde su mirada, su óptica, su ideología, que puedan tener posiciones encontradas. Y yo lo dije en el Parlamento cuando tomé la palabra. Lo que tenemos que hacer es empezar a encontrar en nuestras coincidencias los mecanismos de, no de ponernos de acuerdo, sino de trabajar juntos para todo el Perú. Y más bien, apartarnos de nuestras diferencias, que las tenemos, que son de repente cosas que no van a ser negociables. Pero eso no nos va a llevar a que el poblador de Puno, de Apurima, de Loreto, de Tumbes, encuentre en sus responsables políticos una salida que no sea pues acciones que son radicales, que no nos llevan a nada, que no garantizan que realmente tengamos un orden constitucional, una paz social y el desarrollo del Perú con todo lo que dices y con todos los problemas que estamos teniendo. ¿Por qué renunciaron, ministros, si es que las acciones del gobierno estaban dentro de la ley en su pleno uso de derecho a la fuerza para contener el orden, para darle orden al país? ¿Por qué renuncian los ministros? ¿Usted pensó en renunciar, ministro? Yo no he pensado en renunciar porque creo que sobre muchas cosas, hoy día lo que nos mueve a todos los ministros es la responsabilidad que tenemos con nuestro país. Y es la responsabilidad y el compromiso que hemos adquirido con la señora presidenta Boluarte. Eso es lo que nos mueve. Sin embargo, hay decisiones personales que se respetan. Son decisiones extremadamente personales y las entendemos porque ninguno de los colegas que han estado en el gabinete entiendo yo que han denunciado que hayamos hecho algo ilegal. Pero sí se entiende sus posiciones personales de que de repente en su mirada entienden o entendían cuando asumieron el cargo que era otra la situación o que iba a ser otro el desenlace. Es un momento complejo. El que entiende lo que ha sucedido en nuestro país, el que entiende estas carencias, Miguel, esta frustración de la población, entiende de que la solución no va a ser rápida, no va a ser inmediata, que las heridas no se van a curar de la noche a la mañana y que tenemos que ser conscientes que es un proceso, un proceso que toma tiempo, que necesita la capacidad de escucha, que necesita esa voluntad de reconciliación. Ministro, y en esta escucha, si el pueblo que se ha volcado en un sector a las calles, que no todos son radicales, piden asamblea constituyente, ¿ustedes tomarían ese pedido y se convocaría a un referéndum, por ejemplo, para una asamblea constituyente? ¿Apoyarían una medida como esta? Todos los caminos, todos los caminos en el diálogo son posibles. En el diálogo, en la paz social, en la expresión de ideas y voluntades, todos son posibles. Sin embargo, solamente yo hago una reflexión. ¿Es este Congreso con tan poca legitimidad, es esta circunstancia que estamos viviendo, con tanta, de repente, incertidumbre, el momento para hablar de asamblea constituyente? Sin embargo, nuevamente, y termino la idea, toda propuesta en una mesa de diálogo y de paz social es entendible, es analizada y, por supuesto, si ese es el consenso, es posible. Yo creo que toda idea es posible en la medida que nos escuchemos y hablemos. Ministro, para entrar un poco en la gestión, ¿no? Usted es Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, no es Premier. Entonces, es importante hablar de la gestión, que ha sido que la población vulnerable, la población que está excluida, ha aumentado debido a una pandemia, que ha generado una crisis muy profunda en el país, una inflación, una crisis económica también que se está dando. ¿Cómo su sector está enfrentando esta situación? ¿Cómo usted ha reformulado los programas sociales para aplacar un poco esta situación? Y además también, todos los que están, muchos de los que inicialmente han salido a manifestarse en las provincias, son beneficiarios de los programas. Así es, la naturaleza del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es que es el ministerio que está más cerca a las personas más vulnerables en todo el país. Bien lo has dicho. La población más pobre, pobre extrema del país, es la que nosotros atendemos permanentemente en más de 7 millones de personas todos los días. Y por supuesto, en las zonas altoandinas, en las zonas amazónicas. Pandemia. Golpe muy duro a nuestros niveles de desarrollo y sobre todo el control de la pobreza. Aumentamos casi 10% en pobreza cuando veníamos un descenso sostenido. Nos hemos recuperado al 2021, eso lo hemos, digamos, impactado positivamente en menos 5%. Sin embargo, no llegamos todavía a los niveles de prepandemia y estamos esperando los números macroeconómicos para ver este 2022, cómo fluyó el análisis en cuanto al impacto económico y por lo tanto de la pobreza en el Perú. Pero eso no nos ha detenido. Lo del 2022 fue un año que aún con esas complejidades y aún con un gobierno también que no tenía un norte claro, sobre todo en el desarrollo social, el Mies ha sido una isla que permitió ejecutar el 100%, casi el 100%, 99.7% en cuanto a su presupuesto y por lo tanto en cuanto a un presupuesto que iba directamente a los más necesitados y presupuestos extraordinarios como lo hemos ejecutado a través de ollas comunes, de comedores populares y subvenciones extraordinarias que iban también en apoyo a las personas más necesitadas. Eso nos ha permitido, Miguel, que este 2023, el Congreso nos apruebe en el presupuesto 2023 un aumento de más del 10%, estamos hablando de más de 500 millones, que estos 500 millones van a ser estratégicamente, van a servir para fortalecer nuestros programas, sobre todo de transferencias financieras. Y este año, ya conversando con el Ministro de Economía, el doctor Contreras, un joven profesional que tiene y entiende la sensibilidad que ahorita tiene el país, nos ha permitido ya aprobar un presupuesto extraordinario para ollas comunes de casi 100 millones de soles, estamos viendo el impacto que ha tenido el programa Vaso de Leche y también estamos viendo ahí un excepcional aumento, con cargo a que ese programa se revise, porque sabemos, y ellas, las señoras dirigentes lo han aceptado, que tiene que haber mejoras sustanciales. Pero también estamos ahorita aprobando más de 300 millones de una subvención extraordinaria a los usuarios de pensión, de Juntos y de Contigo, porque esa subvención extraordinaria y porque estos usuarios son la población más vulnerable en todo el país y se les está aprobando una subvención extraordinaria que va a ayudar a la canasta familiar. Todas estas medidas, presupuesto incrementado, medidas extraordinarias, intervenciones, van en relación a algo que quiero de verdad tener la oportunidad de difundir hoy día. El 31 de diciembre, Miguel, del año pasado, en Consejo de Ministros y bajo el liderazgo de la Presidenta Boluarte, hemos aprobado la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Y por qué te digo esto? Es un documento técnico que muchas personas no lo entienden, pero ¿cuál es el diferencial de lo que había y lo que hay ahora aprobado eso? Es que todo lo que hemos hablado anteriormente de las medidas del MIRIS es una mirada de protección social, pero la pobreza no solamente se vence con protección social, la pobreza se vence con desarrollo, Miguel. Y por lo tanto, la nueva mirada de la política no solamente es la subvención, el bono, el alimento, la nueva política es mirar el desarrollo porque no puede haber inclusión sin desarrollo. Y ahí es donde nosotros, con esta nueva política, de manera transversal, porque no solamente es el MIRIS, el MIRIS es el rector de la política social, sino de manera transversal, con todos los ministerios vamos a empezar a mover indicadores. No lo vamos a lograr en meses. Así es, no lo vamos a mover en meses. Pero lo que vamos a dejar es el camino trazado con algunas acciones importantes en el territorio de agua, de saneamiento, de trabajo. Pero para eso es importante que haya un presupuesto que vaya a la mano para desarrollo, ¿no? Así es. Los mayores presupuestos están para el programa social, ¿no? Tiene un programa como Jali Warma, programas como Pensión 65, como Contigo, pero los presupuestos para desarrollo no parece que van de la mano con la intervención social que hace. Y ahora sí van a ir porque... Para este año, ya para el otro año. Para este año, excepcionalmente, porque estamos en un momento de excepcionalidad. Y ahí esto se une, Miguel, con las agendas regionales que la presidenta ha anunciado, que son parte de las agendas de diálogo. La agenda regional no es otra cosa. Sobre la política nueva social es identificar ese presupuesto que tú señalas de desarrollo. El territorio, en principio, está en todos los ministerios, pero de manera desarticulada. Cuando uno va al territorio y uno va, tú has ido a los lugares de extrema pobreza o los lugares de la dispersión social que tiene el país, uno ve que el problema no está desarticulado. El problema está en ese pueblo, en agua, en caminos y carreteras. El problema está en agricultura. Entonces, estas agendas se van a construir en base a esta nueva mirada con tareas precisas. Sobre todo, no de los 81 proyectos que tenemos en la nueva política que van a ser trazados y medidos, sino de 10 ejes principales que nosotros somos, le decimos, los imperdonables en la política social. Salud, educación, agua y saneamiento, vías de comunicación y, por supuesto, algo que es tan importante, todo el aparato del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la protección social. Ya para ir cerrando, ministro, la presidenta ha sido ministra de su sector, usted ha sido su viceministro. Creo que no existe un sector que tenga mayor capacidad de empatía y de conocimiento de las poblaciones vulnerables del Perú. Bueno, hay las protestas, ¿no? Un poco regresando a ello dicen, la ministra no tiene la empatía de entender lo que sufre el pueblo, han disparado a mansalva contra la población. ¿Qué respuesta le daría usted conociendo a la presidenta, habiendo trabajado con la presidenta y siendo parte ahora del gabinete de la presidenta de Oluarte? ¿Cómo reacciona ella? ¿Cómo o hay una frialdad total de decir hay que poner orden a todo costo? De ninguna manera, Miguel, me hace remontar a agosto del 2021. Yo ya estaba trabajando en el MIRIS y esa es una primera muestra clara de la mirada de nuestra ahora presidenta. Como yo, muchos técnicos que venimos trabajando en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hemos continuado trabajando para darle sostenibilidad al MIRIS, que el resultado es lo que te he mencionado, una ejecución alta, una intervención en la población más necesitada y eso es gracias a su mirada de ella de saber dar oportunidad, saber escuchar. Y desde ahí conocer a la, en ese momento, vicepresidente y ministra y entender que no era casualidad que ella haya llegado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Lo manifestó desde el día uno, Miguel, donde dijo que ella estaba ahí porque era el ministerio que tenía que ser el instrumento de poner o hacer visibles a los invisibles, a los más pobres, que inclusive el mismo ministerio, en una focalización que tenemos que mejorar, no había logrado detectar y que ella, como una persona provinciana, de origen provinciano, conocía en el desarrollo de su vida que había muchas personas que no conocían el Estado. Esa sensibilidad la trasladó permanentemente en el MIRIS y esa sensibilidad es la misma que tiene hoy día como presidenta. Miguel, la presidenta Boluarte, haciendo una analogía, es una gran madre, es una gran mamá que tiene un sentimiento protector y una sensibilidad como lo tendrían nuestras mismas madres. Y se lo digo porque he compartido efectivamente más de año y medio gestión con ella, viajes con ella, mirada de país con ella, y por lo tanto es una persona que jamás ha aceptado ni aceptará el uso de la fuerza indebida. Que pidió en los momentos más álgidos del problema social de que no se recurriera al uso de las armas. Aún sabiendo que lamentablemente nuestras fuerzas policiales y fuerzas militares tienen un maltrato constitucional, pero pidió que se privilegie sobre todo una contención que no tuviera estos desenlaces. Es lamentable. Todas las víctimas. Nos duele. Y le duele. Y por eso te digo que es una persona muy sensible que está mirando el país, que está mirando al poblador, aún aquel que de repente manifiesta un rechazo hacia su gestión, aún a él, tratando de entender, tratando de decirle yo te quiero escuchar, yo sé tu frustración y yo quiero solucionar tu problema, pero ayúdame solamente con entender que este gobierno y este gabinete es un gabinete de esperanza. Es esperanza que muchas de nuestras madres nos dan para seguir adelante. Y eso es lo que nosotros queremos manifestar. Y eso es lo que ella quiere liderar. Y yo estoy seguro, y hago votos, y pido a nuestra población que lo entienda así, que nos dé este pequeño crédito, pero importante, en el devenir del país, de tratar de solucionar los problemas. Porque estoy seguro que en estos pocos meses que tenemos vamos a hacer una diferencia y vamos a marcar algo que es lo que ella, en su sensibilidad de madre y ahora en su sensibilidad de Presidente de la República, quiere para todos nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestro desarrollo, y todos unidos como hermanos, entendernos como una sola nación. Ok, señor Ministro. Bueno, yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Esperemos que la conflictividad baje, que se escuchen las demandas del pueblo, que se honren a las familias que han perdido sus familiares, que se identifique a los responsables también de haber alterado al país, y que llevaron a un golpe al expresidente, porque así se tiene que hacer. Los responsables tienen que asumir sus responsabilidades. Y también si han habido excesos de parte del gobierno, que los responsables asuman sus responsabilidades. Yo le agradezco mucho y esperamos también, e invitamos a la Presidenta Dina Boluarte, quien ha recibido la invitación de parte de nuestro medio de comunicación para poder estar acá y poder conversar y nos puede explicar de primera mano las acciones que se han tomado. Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por este programa y los esperamos en una nueva oportunidad para poder tener una nueva edición de Hackeando la Política. Hasta luego. Hackeando la Política.